Este es prácticamente lo más alto de aquí que hay serie la dice Por eso dice Oscar que aquí no te la amo No hay como no tantos parajes O sea que cuando veníamos era para arriba Esta parte está en alto Y hasta aquí es para arriba y aquí es para abajo Y ahora que vamos de regreso Esto era para arriba aquí y ahora vamos para abajo ¿Por dónde fue que cruzamos cuando veníamos? ¿Por qué? ¿Por qué carretera? Esta carretera ¿Esta misma? Sí, allá abajo pasa el otro carril En verano, en invierno viene el otro carril, aquí abajo pasa Lo removes Ya abajo está a ver Miren esto Se ve en una zona aquí original de Corea Todo agricultura Todos podemos, chicanos Podemos, chicanos ¿Qué pasó, Kate? 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 No, hermano, estamos todavía en camino Todavía no, porque pasamos a un restaurante a comer Sí, ¿qué pasó, Kate? 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 No, no, Kate? Así que no te pudo regalar algo mejor que la vacación en el tiempo que mi mamá vino aquí. Lo disfrutaste hasta el último ratito que venía. Ajá. Sí. 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 Sí, todo tranquilo. Primero me vio que pronto. ¿Está bien? No es lo mismo, porque es bonito también, además tienen bien asadito Fuera, bueno, sí, hombre ¿Ah? Sí Sí Bonita Bonita, ¿eh? Sí Sí, bonita No, yo encantada porque vine a conocer gente que me ha gustado Pensilvania Me encanta, fíjate, porque yo soy de la vegetación Yo soy así que me encanta lo natural, lo quejo y eso lo tiene Pensilvania Bonito, ¿eh? Las calles son las bellitas, pa? Pero, este, todos quieren acostumbrar, a mí me gusta ahí, me gusta bastante Bonito, bonito, ¿eh? Sí, me encantó No, Dios mío, sí, bonito para tener una su casita por ahí Sí 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 Amá Bonito Bonito, ¿eh? Y ese apartamento, los showers, Merla Y ese apartamento, los showers, Merla Ese apartamento, ese apartamento tiene dos showers O dos baños, dos, este, dos tinas O sea que esa tina es para todo Ay, pues hay que tener otra tina Ay, qué bonito, está bien bonito Ay, de veras Ay, de veras Ay, de veras Ay, mira Ay, de veras Está bonita entonces Papos hermanos, te voy a ir dejando que está aquí y algo quiere Yo creo que quiere que le ponga caricaturas Bueno, pues chulo, ahí te dejo entonces, ahí te llamo cuando ya haya llegado Quiero divertirme en el camino ¿Quién es el mayor, cuñado, 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 cuñado? Mi mamá está donde César, si la llegaron a tuera ahora ¿La qué? Mi mamá está donde César, si la llegaron a tuera ahora ¿Ayer, ayer qué vas? ¿Qué? Ayer tomé la tina de café Pobrecita mi mamá, o sea, es el único camisado No, pero ella está cerca Andar de un lugar al otro Miren, el cabalito aquí allá son las 7 Ajá Bienvenidos a Merlin Como esta hora salimos ayer de la casa Ya completamos días en el afuera Sí Voy a dormir pero hoy en noche Las niñas se cansan Los niños también Yo he dicho que Efraín le hubiera mandado un mensajito para mi carcinco de ropa No hay frijoles Sí, yo traje dos bolsas grandes Sí Te digo que no toca frijoles Sí Hey Siri Prestame lo que le voy a llamar a ti Efraín Puéstamelo Kayle Creo que Efraín ya lo raptaron Kayle pústame el teléfono No puedo irme Letó Cadena pústame... ¿Puedes morir? e por la revista que le enviamos porque sacar el pollo va a funcionar hola Efren hola 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 Efren crees que no me hace el favor de sacarme este pollo para hacer una sopa ojo no está en la casa dijo ¿qué dice Efren? unas patas ay no, apos, muchísimas gracias apos está bien así ajá ajá bueno, está bien, unas patas dijo ah bueno, está bien entonces pero, y para llevar van a ocupar patitas también pero este, quiere decir que en un pedacito de mi de pollo para ponerle a Chavi para que lleve sopita o también para vender ajá porque Chavi, para llevar allá, le gusta comer patas o sea, ya un día nos trabajamos ¿aló? ¿ah? ay no, no le... pero igual ya vamos a llegar como dentro de una hora bueno, pues gracias ah, acá está bueno entonces, está perfecto y los frijoles no le llamaba por eso ¿ah? no le llamaba por los frijoles pero ella está cocinando ah, ah, Efren creo que no es mucho pedir si le digo que me ponga unos frijoles ¿una libra? ¿ah? 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 como el hábito de... ¿ah? 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 como unas dos libras me voy a ver para tener patas un papo, está bien, muchísimas gracias bueno ok, yo y tú sí, que jode ¿ah? 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 ah? ah, 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 ah que le van a dar tanto ganas de ver todo eso ah, ah, ah ah, ah me la pasé que por cualquier tienda que vamos compra un par de lentes jajaja ve que tiene un gran montón de lentes No se vayas a ir, cielo, ni me vea, por favor. ¿Cómo le voy a hacer para entrar a ese apartamento? ¿Cómo que se oye un adorno? Ay, no, no tiene. Si quiera, pero sí me está jugando. Malo. Es el hielo. Sí. Ay, sí, ya, 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 ya. Bien. Esta interrogación puede resolver el misterio de la idea del río que he visto. Ah, claro, sí, sí. O sea, es como de un río honesto. Pequeñas, o las que usan son pequeñitas para encontrar pistas sobre misterios. Si ves otra vez, ya empecé buscando esas cosas. ¿Ven? Miren lo grande que hace a mi ojo. ¿No? ¿Cómo te va? El choro de ayer es muy bueno. ¿Eh? El choro de ayer es muy bueno. Ya vas a sacar. ¿Ah? Ya vas a sacar. Si llegan hasta 1 cuantan, por así tener el jardín, nada más como lo cual, no tenemos el al normal de detectives, que es un gran desnivel de los testores, es un gran desnivel de la clienta. Me parece muy muy bien, pero el 1 al final pueda ser un detective, que es una rueda a sus sentidos, pero allá no está preocupada, en laencia de las cosas. Son muchas cosas, muchas muchas personas ayudan a resolver el incidente, puede ser un día en el primer día, pero niente tiene que ser un día, Miren, amor, para todos, adiós, por usted que ya traen a muchachos del restaurante y después Las chicas, no, la muchacha no, era un arroz que me quería traer ¿Como la muchacha? Ese es la cocinera Es muy sencillo El arroz amarillo le echan el colorante Si Así que Es de perfume a lo que le ponen Azul Hielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!